Hola amigos, bienvenidos a nuestro club. Hoy estamos aquí, está la niña esta, Javi, está, ¿cómo te llamas? Emma Regina, está Santi y está Jimena. El día de hoy vamos a platicar de los cumpleaños. ¿Hoy quién cumpleaños? Yo. ¿No es cierto? ¿Qué cumpleaños mañana? Erika, la mamá de Jimena, Erika. Erika es la que cumpleaños, cumple 32 años. ¿Quieres mandarme un mensaje? Sí. Dile, estás en vivo. Hola Erika. ¿Qué más? Bueno, ya no le salieron las palabras para expresarle el cumpleaños, pero bueno. Bueno, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestra cuenta es emahimena.com y .mx. No se olviden del cumpleaños de mañana. No se olviden del cumpleaños de mañana. Va a ser una fiesta en Kids and Kids en la carretera nacional en Esfera, ¿verdad? En Esfera, ¿no va a haber dulces? No va a haber dulces, no va a haber piñata, va a estar bien aburrido, no vayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 18, 12, 14, 15, 14, 14, 15, 17, 14, 17, 22, 16, 24, 15, 17, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30. ¡Sai, 2, 30, 24, 25, 29, 30, 29, 30, 35, 30, 29, 29, 30, 30.